Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Vamos a presentar ante la Fiscalía General de la República un aviso para que pueda la Fiscalía cumplir con la obligación legal y constitucional de investigar el posible cometimiento de delitos de lavado de dinero y otros posibles delitos penales por parte de personas naturales y jurídicas que han sido señaladas, han sido mencionadas en el caso que se lleva adelante en torno al expresidente Antonio Elías Saca. Obviamente han sido señaladas personas jurídicas, empresas, han sido señalados partidos políticos, entre ellos el partido Arena, el partido PCN y el partido PDC. Consideramos nosotros que es fundamental que deba de iniciarse una investigación para determinar si estas personas naturales, si estas empresas y si estos partidos políticos han cometido algún tipo de ilícito, algún tipo de delito penal. Fundamentalmente lo clave de todo este tipo de proceso es garantizar que el Estado pueda recuperar los bienes que han sido extraídos del Estado. Esta es la idea fundamental del escrito que traemos este día. Ramón, en hace algunos minutos estuvo aquí el presidente del Coena y decía él, oye, poniendo un aviso para que se investigue al expresidente Elías Antonio Saca, porque decía él que se sienten ofendidos, que no hay registro de ese periodo donde él estuvo al frente del Coena y que el partido fue utilizado por el exmandatario. ¿Qué opinión le interesa? Bueno, yo creo que el partido Arena muestra recurrentemente una hipocresía política. Lo mismo señalaron en el caso de Francisco Flores, cuando la misma fiscalía demostró que 10 millones de lo que se le había, por lo que se le acusaba al expresidente Francisco Flores, fueron a parar a las cuentas de Arendtas mediante un mecanismo offshore, mediante un cometimiento de delito de lavado de dinero. En esa ocasión, dirigentes del partido político reconocieron que ellos habían recibido esos dineros, justificando que era una donación para la campaña que China-Taiwán había regalado al partido Arena, cuando efectivamente los elementos en el proceso judicial demostraban, evidenciaban, que ese dinero venía con destino para personas que habían salido afectadas con el terremoto de los años 2001. En tal sentido, esta recurrencia de los dirigentes actuales del partido Arena, de pretender eximirse de responsabilidades, cuando lo que tenemos es un historial de corrupción, más de 300 millones fueron extraídos de las arcas del Estado para financiar el sanamiento de la banca, banca que por tener un puente fue entregado a personas de la élite económica, y entre ellos el mismo presidente Cristiani, y esa no era la arena de Polisano, esa era la arena de los mismos actuales dirigentes que representan el poder económico tradicional de este país. Lo mismo ocurrió con el caso Selenel. En el caso Selenel se declararon culpables de haber cometido delito de especulado por culpa, y lo asumieron así porque sabían que asumiendo la responsabilidad del cometimiento de un delito, ese delito prácticamente había prescrito que iban a quedar en la libertad y quedaban exentos de la responsabilidad civil. Ese procedimiento no era de la arena de Tonisaca. Ese procedimiento fue cometido en la misma arena de los mismos actuales dirigentes, de los mismos que controlan el partido político ahora. Esas excusas no son válidas. Por eso exigimos a la Fiscalía General de la República que esto no quede en la impunidad, como han quedado en la impunidad los 10 millones que recibieron el partido de arena por parte del expresidente Francisco Flores. Ahora se deja claro que hay nuevamente dineros extraídos del Estado que han caído en las cuentas del partido de arena y de otros partidos políticos que es imprescindible investigar, determinar el grado de responsabilidad penal que existe y poder, sobre todo, recuperar esos dineros. Ningún dirigente puede eximirse ahora de la responsabilidad en la que ellos pudieron haber incurrido, ni mucho menos se pueden amparar que como ya ahora está siendo condenado o ha asumido una responsabilidad penal en el expresidente Saca, el partido de arena queda exento de toda responsabilidad de carácter penal. ¿Se puede eximir también a exfuncionarios que se beneficiaron de estos fondos del Estado? Es que eso es lo primordial. El dinero que salió de las cuentas, de estas cuentas y estos manejos que se hicieron para mal manejar los fondos, ya sea a través de sobresueldos, ya sea, como decía ayer, el mismo perito financiero que puso fiscalía que tienen individualizados 7 millones de dólares que entraron a varias cuentas del partido de arena. Para nosotros es importante darle rastreo a ese dinero porque como parte de la sociedad civil y como el resto de salvadoreños y salvadoreñas, no nos conformamos con 25 o 30 millones de dólares en bienes muebles e inmuebles porque aquí el fiscal no ha recuperado plata en efectivo. Son propiedades que fiscalía dice que tienen cierto valor, que nadie nos garantiza que en realidad se van a vender por ese valor y el costo que tiene la administración. Entonces no es tampoco cierto de que se ha recuperado o se va a recuperar ese dinero. Se tienen propiedades y bienes muebles. Eso no es dinero en una cuenta de ahorro o en una cuenta bancaria donde se los encontraron. Además tenemos casi 70 millones de dólares, por lo menos es lo que se dice, en pagos de sobresueldo. Y el señor interiano, pues no, el señor velado hacía declaraciones hace unos días de que tenían que traer una nueva declaración y reportar el dinero. Bueno, eso es como que tú te robas algo y como ya me descubrieron, pues entonces lo voy a declarar y pago impuestos y ya no le regresó nada a la persona que le robé. No se vale. Es jugar con la dignidad del pueblo salvadoreño. Este país no tiene dinero. La malversación de fondos no solo es el hecho también que nos robaron. ¿Cuánta gente se murió por falta de atención en los hospitales? ¿Cuánta gente falleció porque no había el medicamento? ¿Cuántos niños dejaron de estudiar porque los maestros no se pueden contratar? ¿Cuántas escuelas están cayendo? Y ese tipo de responsabilidad debe de ser resarcida. No basta con que nos confirmen lo que ya sabíamos, que se robaron el dinero. Por eso es importante y les pedimos a la fiscalía, les exigimos que haga su labor de hombre fuerte del Estado. Investigue a todo aquel que tocó ese dinero. Porque tampoco es cierto que la gente que lo recibió, lo recibió de buena fe. Si no lo reportaste al Estado, de la manera que sea que lo hayan recibido, también son una persona que no son honorables. Y te apropiaste de esa grada. ¿Cómo interpretan el acuerdo al que ha llegado la fiscalía con la parte de la fiscalía? Yo le puedo dar mi posición personal. Para mí el acuerdo no es un triunfo de la fiscalía, sino una muy buena estrategia de la defensa y que la fiscalía pretende hacerlo ver como un grupo. Ramón, en todo este proceso hay instituciones que no han hecho su función. Por ejemplo, la Corte de Cuentas entregaba finiquitos a cuestionarios. Entonces, ¿debería investigar también a estas instituciones? De hecho, en el aviso que estamos presentando, incluimos que se investigue al expresidente de la Corte de Cuentas de la República, Hernán Contreras. Porque sabemos que es la Corte la que tendría que haber auditado y dado por aceptado que los fondos fueron utilizados de una manera apropiada. Sin embargo, la Corte de Cuentas y este expresidente de manera particular nunca aparece señalado en todos los casos de corrupción que se han venido destapando. Entonces, creemos que es importante que se pueda investigar al expresidente Hernán Contreras de la Corte de Cuentas de la República. Aquí, por eso señalamos, se trata de personas naturales que han tenido una intervención directa, que pudieron haber cometido hasta un proceso de ocultamiento de información, en cubrimiento del cometimiento de un delito. Aquí, la banca tuvo que haber emitido reportes de operación sospechosa en el momento oportuno y no sabemos si efectivamente lo hicieron. Queremos saber si la superintendencia del sistema financiero emitió algún tipo de alerta al conocer de este tipo de procedimientos. O sea, decir, aquí hay instituciones definitivamente involucradas en todo este proceso que debieron haber conocido sobre este asunto y debieron de haber emitido las alertas correspondientes. Entendemos que hasta el momento no se ha hablado de ningún reporte de operación sospechosa. Por lo tanto, también los bancos del sistema bancario son efectivamente o tienen también un grado de responsabilidad. Es decir, no solo se trata del dinero que se haya recibido, sino de los procedimientos que se han utilizado para contribuir con el ocultamiento, con el encubrimiento de este procedimiento que se estaba utilizando. Ramón, en el escrito que presentan acá, se menciona al partido Arena como tal y también los tres integrantes que fueron en aquel entonces, los tres partidos integrantes de unidades solamente presidenciales del sistema. Bueno, en el aviso que se está presentando este día, hay tres delitos que se pide que la Fiscalía investigue. Lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y activos y encubrimiento de delitos de lavado de dinero y activos de los artículos 4, 6 y 7 de la ley de lavado de dinero y activos. Se está señalando con nombre propio y apellido al partido Arena, Alianza Republicana Nacionalista, a través de su representante legal, Mauricio Interiano, para que respondan a las investigaciones que pueda realizar la Fiscalía. Se está hablando del Banco Cucatlán de El Salvador, antes Citibank, para que a través de su Junta Directiva, periodo 2004-2009, pueda responder también el Banco Hipotecario de El Salvador. También se señala a la empresa de contabilidad Toches Limitada. Se señala también a las empresas de publicidad, AMLE Publicidad, América Publicidad y Funes y Asociados Publicidad. Y también a las empresas mediáticas, de las cuales formó parte accionaria el expresidente SACA, que son varias en este momento, para que también sean investigadas. Así mismo, aquellos partidos políticos con los cuales el expresidente SACA tuvo vinculación, en este caso se afilió al Partido de Conciliación Nacional, también tuvo relaciones con el Partido Gran Alianza Provincial Nacional, Gana, y el Movimiento Unidad, que fue un movimiento ciudadano, que en este caso no es un partido político, pero que la Fiscalía deberá determinar si hay o no alguna vinculación también directa con el manejo de los fondos. Acá estamos mencionando con nombre y apellido lo que se ha logrado confirmar en las investigaciones judiciales hasta el momento, y lo que pedimos es que la Fiscalía pueda investigar si hay más involucrados, independientemente de cómo se llame ese partido, persona, natural o jurídico que esté involucrada, pero tiene que investigarse y tiene que responder, ya no vamos a permitir más impunidad. Su nombre, por favor, Oscar Campos, de ISB. Bueno, estas son las declaraciones de los miembros de la Iniciativa Social para la Democracia que vienen a interponer un aviso aquí a la unidad de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la República. Vamos a pasar al cubículo 1, según nos dicen aquí los miembros de comunicaciones de acá de la Fiscalía. Gracias. 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 Bueno, así la recepción de la presentación de este aviso para que investiguen al Partido arena, también a personas naturales y jurídicas que se vieron beneficiados con el desvío de fondos del expresidente de la república, fondos públicos del expresidente de la república, Elías Antonio Saca. La iniciativa social para la democracia ha presentado este aviso en la unidad de recepciones de denuncia de la Fiscalía General de la República. Muchas gracias por haber estado pendiente de la señal de periódico digital última hora. Les esperamos en una próxima ocasión.